Míralo, aquí estamos en San Cristóbal, ahí está el estadio, el estadio de San Cristóbal San Cristóbal, ¿quieren ver San Cristóbal en vivo? Pues aquí estamos viendo a San Cristóbal La ciudad constitucional de la constitución Como estamos en fin de semana, aquí estamos en música, alegría Mira aquí de clásico, de clásico, barbershop, publicidad gratis Para lo que son de San Cristóbal conocerán todo esto acá Tenemos el semáforo, el semáforo San Cristóbal ¿Qué cuenta? Tiene un conteo de números Y así nos dicen en qué momento se pondrá en verde Después, gira a la derecha De fellow, de fellow, pollo, express, de fellow Aquí está el semáforo, miren que semáforo más moderno de aquí en San Cristóbal Está marcando aquí los numeritos de cuando se va a cambiar a rojo Los numeritos Aquí tenemos un monumento muy representativo de la ciudad, según veo Con varias columnas y varias banderas Yo sugiero a mi querido San Cristóbal Que me digan qué es esta vaina, porque yo no sé lo que es esto Yo tengo muchos palos parados, mira hay muchos palos parados Bueno mi hermano, que muchísimas cosas más culto que yo me dice Que es el monumento de la constitución Aquí estamos pasando por encima de un río, un puente Míralo ahí Este debe ser el río, el río mojado Y este debe ser el puente llamado por encima del río Over the river Aquí dice circunvalación, Jaina y Santo Domingo Vamos ahora rumbo a Santo Domingo Santo Manga Ahora vamos a Santo Domingo, Santo Manga Capitimos de Perejila Perejila Bien, me pidieron que querían ver San Cristóbal Ya vieron San Cristóbal en video A ver qué me pagan ustedes Barceló Calidad todo el tiempo Torno Alex Aquí tenemos aquí, compraventa Giselle de San Cristóbal Compraventa, aquí tenemos nuestro motorista Plaza Sonata 2 Porque se llamará Sonata, sabrá Dios Fue increíble, aquí le van a hacer un estatua al Sonata De momento Ahora despedimos el video Desde la ciudad de San Cristóbal Adiós